Hablemos sobre el mundo del espectáculo porque Karol G, señores, lo volvió a hacer. Regaló boletos para su concierto en Guadalajara y la verdad, muy bonito el acto. Ahí pueden ver las imágenes porque había unos fanáticos, Ana, afuera de la arena que, pues, simplemente o no podían darse el lujo de adquirir un boleto para el concierto de Karol G o simplemente no lograron hacerlo y Karol G, de una manera muy generosa, le regaló esos boletos y ayer Guadalajara vivió una noche espectacular ahí con sus fanáticos, vi a Julián Álvarez con su esposa en el concierto de Guadalajara, así que había gama de artistas apoyando a la bichota. Julián estaba en el... Julián estaba, vi las imágenes y, pues, muchos fanáticos también. Wow, y ese bichota tour anda por todos lados. Ahorita que estaba de vacaciones en mi país, en Honduras, por todos lados estaban los carteles que va a estar ahí también, así que seguramente va a tener recuerdos muy bonitos de todo México y Centroamérica. Gracias por ver el video.